El senador Benjamín Robles Montoya anunció que en los próximos días actualizará ante la Procuraduría General de la República todas las denuncias por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito que interpuso en contra de la un gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, el secretario de Administración Alberto Vargas Varela y el empresario Jorge Castillo. El objetivo de estos procedimientos, dijo, es impedir que estos personajes huyan al extranjero una vez que termine el actual sexenio en una semana. Al anunciar la creación del Frente Oaxaca Sin Corrupción, en el que participan activistas y académicos, agregó que volverá a interponer una demanda de juicio político en el Congreso del Estado en contra de Cue Montiagudo. Que nos diga la PGR qué es lo que está pasando, porque lo he dicho y lo tengo que volver a repetir, después de que vimos escaparse a un gobernador en un helicóptero, no queremos que nos haga la PGR con que sí, Gavino es lo que siempre hemos señalado, un corrupto delincuente, pero que se les escapó en un helicóptero que alguien les prestó, o que de repente aparezcan pasaportes con un Gavino disfrazado, con mostachos, sabrá Dios cómo, no queremos que eso pase. Asimismo, refirió que interpondrán nuevas demandas, ahora en contra de los exsecretarios de Salud Germán Tenorio Vasconcelos y de las infraestructuras Netzahualcoyot Salvatierra. Sostuvo que estos procedimientos serán abiertos una vez que reúna las pruebas pertinentes. Uno de los objetivos más importantes es dar cuerpo y legitimidad a una demanda específica, juicio contra Gavino Cue y aquellos funcionarios, aquellos personajes de su gobierno que hayan incurrido en actos de corrupción, de malversación de fondos, de lavado de dinero. Si a eso le sumamos, pues lo que exigen los empresarios que se les paguen, más de dos mil quinientos millones de pesos, el déficit del sector educativo en el YEPO por más de seis mil millones, el déficit del sector salud por más de nueve mil millones, estamos hablando casi de treinta mil millones de pesos que nos deja Gavino Cue como deuda, es una deuda insultante. Según Robles Montoya, el Frente Oaxaca Sin Corrupción quedará integrado de manera formal la próxima semana y a partir de ese momento efectuarán diversas acciones con el objetivo de presionar a las autoridades a fin de que comiencen los procesos de investigación en contra de los funcionarios salientes. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.